Malargue, tierra de cantores y cantoras, de festivales y fiestas populares, en AC Records TV, vivís la fiesta máxima del sur mendocino. Lo intentamos, pero no pudo funcionar, yo hice las cosas malas. A ver cómo dice. Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo por mí, que no olvides mejor, que no te busques, que no te llames. Buscarte con la intención de volverte a ver y me moriré. Cuando te mire de esa alma a otra me moriré. Hace un par de días que te mancaste, hoy mírame, y solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Si me corra atrando el poncho, agarrela como quieras. Soy criollo y tengo plata, no tomo con paz ajena. A ver, chégrinco bolichero, seré vil en toda la vuelta, que le tiro por la cara a la gente que me aprecia. Soy criollo pa' lo que guste, tengo plata aquí donde quiera. Lo mismo para buscar, alba metada borracacera. No le temo ni de la cora, ni le temo a la salguera. Se abre corrido, falta más macheteado borracacera. Sampuca, 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 Sampuca. Vamos, Mendoza, ya viene arriba. ¡Opa! 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 Merejeta de culiche, méjale Y nos seguimos poniendo chamada noche Se vio el parache pedidos en esas frías mañanas La sola frente a la escuela Humilde como tus cálitas Cuantos niños espueleros Hacenle gracias a la renta Hoy hasta tu nombre le pidan Solo te dicen, solo te dicen, maceta Y el santo que se escucha ya en fuente, che No te ve que, malarga, no te ve que Por bueno Vámonos bailarines en la pinta, vamos Bien picadito compañero, bien picadito Como tiene que ser, como tiene que ser Vámonos bailarines en la pinta, vamos Y el que la sabe la canta bien fuerte, vamos Sabiendo que mañana irás con otro al altar Siempre te dicen, y si yo sé que es a mí, a quien querer Y no podrás ser feliz, no podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Sin el amor ¡Ay corazón! ¡Se sufre pero se aprieta compadre! ¡Fuerte los abrazos si les gustó, che! ¡Fuerte los abrazos si les gustó, che! Para los niños y niñas presentes que andan por aquí Que vean un par de caritas Este tema que dice así, de esta manera ¡Va, viva! ¡Saltando, salto, 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 salto ¡Cuántos armonos me dejó que lo de rengo! ¡Soy todo operativo y la pinta y la bolengo! ¡A mí me pasaron la tarjeta, me tiranme de la torta Y no me repalosa, el rengo Báilame al trote, venido con emoción Y ni aparcata con bigote Como a eso, la de la madrugada Métame en un que guiado Se viene el comisario Y agarrando la regoda de poquín Casando, dijo, vos tenés, dijo ¡Venga, saca! ¿A dónde está el permiso pa' bailar? Si yo dije que yo no te lo daba Y vos mové la tabla, te viniste a jugar ¡Venga, vaca! ¡No, paré! A ver, si usted se acento a ver Es realmente el señor ¡Ajá! 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 ¿Y qué pasó con el rengo, che? ¡Ajá! ¡Ajá! Y el sorrieto que era medio Eche moró solo un terreno Eche tazo como se le cortó Ahí los malos tiraron Focotados Que torren opinados Ya listo pa' bailar Después la mujer se le echó en venta Haciendo la cuarenta para pelo cerrar Y después la espiguita pestaña A ver atrás de la calle Que me voy a petejar Y así se fue El rengo fiel Esa mujer que lo quería con ardor Con más sol, para ador Los dueños se jugó Y así pasó Esa noche cruel Y yo por querer Y la laguna me cagaron Un atún y terminó El lenguaje de qué Y yo por querer Y la laguna me cagaron Un atún y terminó El lenguaje de qué Yo quiero que levantemos La manita bien arriba, así Qué cantidad de manos que hay, hermano A ver Me ayuda a cantar Este timito tan lindo Que dice así Cómo duele Hoy Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Y lentamente Hoy Me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Si no siento el calor Ya sabes que no soñas Si no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas Estoy junto a ti Y se me va la voz Pensando que te siento mujer Y no siento el calor El calor de los proyectos Enséñame pa' todos Porque contigo estoy dispuesta La razón y el corazón Y el corazón Y el grito 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 una brisa que libera fresca el corazón, enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesta a la razón y el corazón. Y se me va el amor, si no tengo tus ojos, si no siento el calor, si esa noche no sonrías, si no estoy junto a ti, la razón para vivir, de rodillas, de rodillas, junto a ti. Y se me va el amor, pensando que te has sido mujerín, siento el calor, el calor de los prohibidos, enséñame pa' todo, porque contigo estoy dispuesta a la razón y el corazón. Romántico como siempre. Y así de esta manera, continúa el show en vivo de Celerera y Los Pampas. Es la voz, es la voz de Agustín Pura Pinche. Cuando se toca este chava, ve, a Cala Viejo para la breca, y escuchándose el compadro, por sacar la gama, se atropeña. El más bailado de todo el pago, al que le llama el conseilón, y que no baila, lo lleva a prisión, sacar la gama es obligación. No se respeta el guandolero, y a la casada, y a la soltera, a todos en la palabra, y se convencen hasta la vieja. Zapatea que ha conseguido, se balancea por el depocito, no faltará quien le diga, no tiene vaina, gorocito. Cuando se toca este chava, ve, se reboriza en alguna vaina, pucha que baila, y que no baila, donde se mueve de las veteranas. Había en el pago una vaina linda, que nunca nadie la palabró, y fue bailando este chava, que el gorocito la conquistó. No tiene vaina, gorocito, mire la que decía que no, fue dormidita en sus brazos, rendido por el seguidor. Zapatea que ha conseguido, se balancea muy despacito, no faltará quien le diga, no tiene vaina, gorocito. ¡Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba! ¡Último momento, último momento! ¡Que se escuchen los aplausos, y que se escuchen esa mujer!